Ey, ey, mi, oye, mi, na, 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 na El tiempo pasa y no me fijé, que el mundo se ha puesto pa' mi al revés Hay cosas confusas por ti, lo sé que no sé qué decirte No sé si será la oportunidad, pa' que mañana te pueda llegar, na' más Y vivir juntito dándonos cariño De tus besos, que depresa hoy Que no me encuentro sin ti, te lo digo Quiero besos, besos en tu cuerpo hoy Así volar de un mundo a otro contigo Solo sé que yo no me siento bien Desde que tú ya me estás yo no me siento bien Si solo quiero verme sin temor contigo Me imagino con locura noches de placer Que contigo compartí yo hasta el amanecer Donde tu ser me busca y a la distancia me llama Sueño con pene Otra vez tu ser, piel con piel Y el cupido fue hecho con amor pa' querernos Me emociona saber que quizá No temo tú y yo hoy, para así despertar sin temor al mañana De tus besos, que depresa hoy Que no me encuentro sin ti, te lo digo Quiero besos, quiero besos en tu cuerpo Así volar de un mundo a otro contigo Ey, ey ay, eh Na, 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 na Así volar de un mundo a otro contigo Para ti, y yo, yo, yo meila Música bacana Tú sabes que yo soy un loco No sé si será la oportunidad Pa' que mañana te pueda llegar Y dormir juntitos dándonos cariño De tu beso Qué depresa soy Que no me encuentro sin ti Te lo digo Quiero de eso, de eso en tu cuerpo Así volar de un mundo a otro contigo Ey, yeah Na, 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 na Así volar de un mundo a otro contigo Ja, ja, ja Ya tú sabes La calle In Y rock Música bacana Estamos a dos mil veinte Dímelo, J. Mula La caleta pro tuyo G La nota heavy Saúl a todos vídeo Na, 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 na days Gracias.